Yo solo... Cuidado, se salpica de barro, señorita. Porque está a un paso de hacerlo. Por si no lo sabía, ya se fijó hoy mucho. Cosa que no pasará con usted, porque le sobran pinturas y le faltan carnes para aspirar a un hombre de la talla de Diego. ¡Idiota pulgar! Con razón la dejó su esposo, no se merecía menos. Yo sé lo que merezco y por eso estoy aquí al lado del hombre que usted está persiguiendo. ¿Y sabe una cosa? Le aconsejo que no venga a visitarlo, porque poco y nada me gusta que venga a verlo. Ay, es que usted piensa que yo me voy a dejar imponer a todos sus amenazas. Es que esto no es una amenaza. O esto le parece una amenaza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!